Hola, es un gusto saludarte. Este es un mini tutorial para poder aprovechar y estar pendiente de nuestras noticias y también de las transmisiones que estamos haciendo en Facebook Live, compartiendo tips y demás. Entonces, digamos que hay varias formas de que puedas tener conexión permanente con nosotros y así aprovechar todo este material. Entonces, uno es la página de Cursos de Coaching ICG, entonces puedes buscar Cursos de Coaching ICG, por si acaso no lo has hecho, le das Me Gusta y al darle Me Gusta, puedes acá en Siguiendo, puedes decir acá Ver Primero. Y Ver Primero garantiza que en tu página de noticias o cada vez que entras a Facebook te va a mostrar nuestras publicaciones primero. Lo mismo también, obviamente con nuestros grupos y por ejemplo tú entras a Miembros de Coaching ICG, también le puedes decir acá en Notificaciones, si le das acá, le puedes decir Todas las Notificaciones para que te avise todas las actividades que estamos teniendo o lo más destacado también lo puedes hacer. Ahora, cuando yo estoy transmitiendo videos en Facebook Live, puedes buscarme a mí Karen Vega, creo que mi usuario o mi perfil es Karen Vega M, entonces puedes buscarme, esta es la foto que aparecía hoy, pero bueno, ahí ya sabes, puedes darle acá Siguiendo y puedes darle Ver Primero, también para que te avise de las noticias y lo que estoy efectivamente publicando. Y aquí cuando encuentres uno de estos videos Live como este, y acá lo sabes porque se ha compartido un video en directo, le puedes dar en esta pestañita, en mi perfil y acá le puedes decir Activar Notificaciones de Videos en Directo y así te anuncia, cada vez que estés en Facebook te anuncia cuando estoy en vivo. Digamos que muchas de las cosas que estoy haciendo en Facebook son esporádicas, no hay una planeación previa, entonces no hay forma en que les pueda avisar, intentaré avisarles lo antes con anterioridad, pero pues para que sepas cómo puedes garantizar un poco más que Facebook te avise cuando voy a estar en vivo. Entonces será un súper gusto compartir en este espacio, seguir contestando preguntas, comentarios y como te mencionabas, es un espacio que quiero cada vez fortalecer para compartir temas de bienestar, de transformación contigo, que sean de valor para tu vida. Nos sigamos encontrando. Gracias.